Saludos mis hermanos en este momento iniciando la lección 17 parte B de este curso a los romanos dálatas abarcando esta segunda sección o bloque temático del capítulo 12 hasta el capítulo 16 como recordaremos en la sección anterior estuvimos abarcando el capítulo 12 versículo 1 hasta el versículo 8 y en esta oportunidad daremos continuidad a esta lección 17 parte B con el capítulo 12 versículo 9 siguientes en la primera sección el apóstol Pablo iniciaba con la frase por lo tanto o por tanto hermanos la frase como tal indicaba o indica que lo que va a hablar a continuación será consecuente o consecuencia y debe ir en consecuencia de lo que previamente ha hablado en el resto del capítulo capítulo 1 hasta el capítulo 11 en el cual se ha abordado una serie de exposiciones doctrinales que la iglesia necesitaba escuchar aprender asimilar la iglesia en Roma como por supuesto este conjunto y pliego de doctrinas este abanico de doctrinas encontrados en esta sección o primer bloque temático por supuesto ha servido para la posteridad del cristianismo para nosotros encontramos en ellos los fundamentos de nuestra fe los pilares doctrinales de nuestra fe y es lo que creemos enseñamos manifestamos vivimos y nos movemos desde esa fe la fe de la gracia la fe de la justificación la fe de la reconciliación la fe que tenemos y que hemos recibido que pertenecemos ahora y somos parte de cristo como su cuerpo y estamos en cristo participantes de los beneficios de la vida en el espíritu y otros elementos doctrinales que encontramos en la carta la primera sección 1 al 11 y paulo pues iniciaría el versículo 1 diciendo por tanto o sea por cuanto he dicho esto por cuanto les he expuesto estas cosas de los cuales ustedes han sido beneficiados entonces ustedes deben manifestar una vida acorde a las misericordias que han recibido de parte de dios y continuaría paulo entonces diciéndoles el estilo de vida que deben de tener no acomodarse al estilo de vida mundanal no acomodarse al estilo de vida y ética de este mundo por el contrario deben ir renovándose en el espíritu deben ir renovándose en su mente debe ser una renovación de la perspectiva de las cosas de este mundo el cristiano debe tener una nueva perspectiva acerca de las cosas y de la vida a diferencia de la perspectiva que tiene el mundo de las cosas del mundo y por supuesto esta nueva perspectiva que el cristiano ha de tener del mundo y las cosas del mundo en relación a la nueva vida en cristo eso por supuesto debe estar y debe ser configurado a partir de cristo mismo son un cuerpo y como cuerpo entonces como el cuerpo tiene muchos miembros entonces no todos los miembros tienen una misma función deben entonces buscar y esforzarse en trabajar de manera coordinada dentro de este cuerpo como veíamos este pasaje dirá mucho acerca de lo que él ha hablado con anterioridad no estaban trabajando de la manera de la mejor manera no estaban trabajando de esa manera integral como realmente los miembros de un cuerpo trabajan integralmente en función del mismo cuerpo la iglesia en roma no estaba haciendo eso y podríamos igualmente ver la iglesia en su entorno muchos sectores de la iglesia no trabajando en función de eso sino cada quien trabajando a modo independiente como creyéndose un cuerpo en sí mismo y no viéndose como un organismo como un sistema un sistema orgánico un cuerpo tal como plantea en la doctrina del espíritu santo a través de pablo a la iglesia la iglesia como cuerpo de cristo y el versículo 6 que leíamos al versículo 8 cada quien trabajando de acuerdo a los dones que ha recibido y no jactándose ni elevándose ni teniendo un alto más un concepto mucho más alto de sí que el que realmente debe tener sino por el contrario debe trabajar debe trabajar en el cuerpo y para el cuerpo de acuerdo a los dones que le han sido dado a cada uno de ellos por extensión a nosotros la iglesia del siglo 21 hemos también de aplicar estos pasajes y sacar lo nuestro para nosotros después de los dones que hemos recibido cada miembro en las distintas congregaciones de las distintas comunidades de fe hemos de aplicar esos dones evidentemente en en función de el fortalecimiento de este cuerpo el crecimiento integral del cuerpo la edificación integral de este edificio y cuerpo a la vez que es la iglesia el versículo 9 continuará pablo es lo que nos damos continuación a la perspectiva de clase de la vez pasada el versículo 9 entonces iniciaremos en esta lección 17 parte b diciendo que paulo continúa fortaleciendo la idea del estilo de vida realmente ética y moral que el cristiano debe manifestar delante de dios como sacrificio vivo delante del mundo manifestando al mundo con su estilo de vida con su moral y ética cristianas basadas en cristianas y configuradas a partir de cristo demostrará al mundo que realmente somos y hemos sido acreedores de las misericordias de dios planteadas en el resto de la carta a los romanos del 1 al 11 que previamente hemos leído y estudiado en las lecciones ya dadas versículo 9 dirá el amor sea sin fingimiento aborrecer de lo malo y seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros paulo demanda acá justamente el poder amarnos sin hipocresía el espíritu espíritu santo aborrece y no concibe el espíritu santo en el cristiano la hipocresía la manifestación de ese amor hipócrita les dirán otras palabras no sean hipócritas al manifestar y decir que se aman unos a otros por el contrario deben esforzarse dirá paulo deben esforzarse en que surja de ustedes y de lo más profundo de su de su corazón de su de su mente de su ser el amor fraternal el amor filial el amor fraternal indicando así como se deben y debieran amarse como hermanos de un mismo padre en cristo son más que hermanos en la sangre en cristo son hermanos miembros de una familia celestial miembros de una familia divina miembros de la familia divina partícipes de esa naturaleza hechos partícipes por participación de esa filiación divina a través de cristo en cristo y por su espíritu santo deben entonces esforzarse en amarse en amarse profundamente filialmente dice el versículo 12 en la traducción la biblia la palabra de dios para todos el versículo 9 su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense sólo al bien ténganse cariño unos a otros como hermanos amense filialmente amense fraternalmente den preferencia a los demás y respétense unos a otros entonces el trabajo del cristiano el esfuerzo del cristiano debe ir encaminado en cuanto a la proyección del amor de dios hacia el hermano esto nos recuerda un poco las palabras de jesús en el evangelio san juan cuando jesús le dice un nuevo mandamiento les doy que os améis unos a otros como yo os he amado el amor que hemos de tener para con los hermanos para con nuestros prójimos para con los hermanos aún de la fe misma en el cuerpo de cristo debe ser un amor tal cual cristo nos ha amado a nosotros el antiguo mandamiento el mandamiento basado en la ley era amarás a tu prójimo como a ti mismo pero ahora no el mandamiento dado en cristo en el nuevo pacto es amar a nuestros prójimos como cristo nos ha amado a nosotros y qué mejor que eso si aquel que tiene la intención de matar a su prójimo si aquel que está dentro de sí el concepto de un amor conforme a este mundo quiere amarme prefiero que no me ame pero si alguien va a amarle a usted como cristo le ha amado a él pues ese amor es el que debemos anhelar y ese amor es el que debemos manifestar hacia con nuestros prójimos hacia con nuestros hermanos recordemos que la carta está siendo dirigida a una comunidad de cristianos en roma que lamentablemente están teniendo problemas están teniendo dificultades hay fricciones en la iglesia no se quieren incluso recibir unos a otros ya el capítulo 14 les pablo les exhortará diciéndoles recibanse unos a otros como cristo también les ha recibido cristo nos ha dado ejemplo de ello y es que en la iglesia en roma entonces no estaban recibiéndose los hermanos en roma no había tal fricción entre la fracción de hermanos judíos hermanos cristianos judíos y con la otra con el ala de cristianos gentiles cristianos judíos y cristianos gentiles no se estaban llevando por el contrario había fricciones entre sí por asuntos de elementos culturales prácticas de fe costumbres y eso por supuesto no les permitía manifestar el amor genuino el amor verdadero los unos para con los otros y pablo entonces les dirá deben manifestarse y deben amarse unos a otros sin fingimiento o sea no hipócritamente y como les dije esa idea sería apoyada y es apoyado con el concepto de jesús y el mandamiento de jesús amarse unos a otros como yo les he amado el versículo 11 en lo que requiere diligencia no perezosos perdientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración tres cosas que el apóstol pablo estará mencionando acá en lo que en lo que requiere diligencia primeramente menciona en lo que requiere diligencia no sean perezosos lo leo en esta traducción no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el señor las cosas deben ser hechas como para el señor como pablo mismo dirá a los hermanos en colosas al final del capítulo 3 le dirá deben hacer las cosas no como para el ojo deben hacer las cosas no como para que la gente les vea sino por el contrario deben hacer las cosas como para el señor porque el señor servicio entonces ellos dicen pablo les dice aquí a los hermanos deben entonces su vida su trabajo deben hacerlo de manera contenta la actitud es importante la actitud cuando hacemos las cosas hay quienes puedan hacer esto o aquello hacer muchas cosas pero la actitud la intención la intención de repente no es la mejor el propósito no es el mejor los motivos no son los mejores cuando los motivos no son los correctos cuando los motivos con que hacemos las cosas no son los mejores eso no tendrá ninguna significación delante de la presencia de Dios hay quienes pueden hacer las cosas para que los hermanos la hermandad los vea para escalar un peldaño dentro de la organización para alcanzar prestigio y un estatus espiritual porque para muchos hay estatus espirituales en la iglesia y eso se gana dicen algunos y es posible que los motivos entonces con que se hagan las cosas sea simplemente para crear cierta cierto estatus dentro de la comunidad de fieles y no necesariamente hacer las cosas están haciendo las cosas como para el Señor las cosas deben hacerse con el espíritu adecuado leemos aquí el versículo 11 no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor deben hacerlo con premura con alegría con actitud de gozo y hagan todo con entusiasmo hagan todo con entusiasmo esto es lo correcto delante de Dios parte de la ética del cristiano alegrense en esperanza tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en oración alegrense en esperanza el cristiano debe enfrentar las tribulaciones debe enfrentar las tribulaciones con la esperanza con las esperanzas que hemos recibido de parte de Dios la esperanza de la manifestación gloriosa de Dios de Cristo la esperanza de la adquisición de un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo la esperanza de la resurrección la esperanza de la vida eterna la esperanza de la salvación con esa esperanza debemos entonces aguardar con paciencia ante las dificultades tengan paciencia en las dificultades la paciencia es la ciencia de la espera dentro de la esperanza y en las esperanzas de Dios con tranquilidad con paz en el corazón con paz y tranquilidad que solamente Dios sabe dar con la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano con esa paz de Dios debemos entonces esperar en las esperanzas aún en medio de las tribulaciones pero para ello debemos echar mano dice el apóstol Pablo del recurso de la oración Cristo es nuestro máximo ejemplo en la oración perfecta Cristo desde el inicio de su ministerio hasta el fin del mismo en el Getsemaní y aún en la cruz está en continua comunicación con su padre oraba para todo y todo lo encomendaba a Dios todas las cosas eran encomendadas al padre y ese es el Jesús ese es nuestro ejemplo nuestro maestro aquel de quien hemos de tomar ese ejemplo y aplicarlo en la vida Pablo entonces continúa con parte de la de las costumbres que el cristiano debe adquirir la ética que el cristiano debe adquirir vivir y manifestar delante de los demás cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal pidan bendiciones y no maldiciones para ellos alegrense con los que están alegres lloren con los que lloran vivan en paz y armonía unos con otros no sean orgullosos sino amigos de los que la gente destrecia no se crean mejores ni más sabios que los demás Pablo entonces manifiesta que el cristiano debe en todo momento buscar cómo manifestar las misericordias que ha recibido de Dios compartirlas con su prójimo compartirlas con su hermano cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios busquen y reciban en casa a los que necesitan ayuda el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Galacia él les dice que realmente deben ayudar a todos a todos sin excepción de personas deben ayudar a todos si usted lee el capítulo 6 de Galatas versículo 9 y versículo 10 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe no es cierto no es cierto que solamente vamos a apoyar vamos a ayudar a los cristianos a los hermanos no no es cierto entonces que el apoyo económico material humano sea destinado únicamente para el sector de fieles en la iglesia no también también dice el texto da apertura y mandamiento a ayudar a todos por supuesto al final dice especialmente lo de la familia de la fe pero no deja no deja afuera en modo alguno a aquellos que no son parte de la familia en Cristo y Pablo le dice en cuanto tengan oportunidad hagamos bien a todos a todos cuando Pablo va a Jerusalén y se encuentra con los pilares de la iglesia con Santiago con Pedro y Juan le dan la diestra en señal de amistad y concordancia con él pero el versículo 10 le dice solamente nos pidieron dice Pablo solamente nos pidieron nos pidieron que nos acordáramos de los pobres de lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia así que el mandamiento de poder ser generosos el poder compartir para las necesidades de los santos y para las necesidades de los pobres no es limitado solamente para los de la iglesia para el cuerpo de los fieles sino para todos el cristiano es justamente una de las herramientas que con las cuales va a manifestar que ha recibido de Dios las misericordias y que ha recibido de Dios todas las cosas en las cuales manifestamos que realmente somos hijos de Dios estamos hablando entonces de un cristianismo práctico estamos hablando de un cristianismo real vivo no solamente un cristianismo de palabras sino un cristianismo que se manifiesta en la práctica misma un cristianismo que se manifiesta en la práctica misma leemos el versículo 13 nuevamente compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad bendecir a los que os persiguen bendecir y no maldigáis vamos a encomendar la causa a Dios tal como Jesús ha enseñado en los evangelios Pablo continúa con la doctrina unánimes entre ustedes no sean sabios en vuestra propia opinión gozaos versículo 15 con los que se gozan llorar con los que lloran el Espíritu Santo nos exhorta a poder tener un espíritu empático un espíritu de empatía un espíritu en el cual el cual pueda identificarse con los hermanos que lloran identificarse con los hermanos que sufren identificarse con los hermanos que están alegres igualmente con todos Cristo lo hizo Cristo participó con los joviales y también con los que lloraban al grado que también Jesús lloró Jesús lloró pero también se gozó y se alegró con los que se alegraban no paguéis a nadie mal por mal procuren lo bueno delante de Dios delante de todos los hombres procuren lo bueno delante de todos los hombres y ahí la razón por la cual mencionábamos al principio de esta clase que realmente este capítulo nos muestra la idea de la ética cristiana delante del mundo la ética cristiana delante de la gente que aún no ha conocido a Dios a modo que puedan glorificar a Dios en las cosas buenas que los cristianos están llamados a hacer si es posible en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres el cristiano el cristiano está llamado a ser amigo de todos amigo de todos y enemigo de nadie el cristiano está llamado a ser amigo de todos y enemigo de nadie aunque sin embargo el texto entrevé y la práctica misma a través de la historia deja entrever que el cristiano y los cristianos si han tenido enemigos el más gran enemigo del cristianismo es Satanás mismo Satanás su hueste de maldad que utiliza a hombres que no quieren acogerse en su rebeldía no quieren acogerse a la voluntad de Dios y entonces son utilizados son utilizados como herramientas de persecución contra los cristianos el cristiano lamentablemente va a tener enemigos pero el cristiano no debe ser enemigo de nadie pero si puede tener enemigos el cristiano y de allí que Pablo diga en cuanto dependa de ustedes en cuanto dependa de ustedes lamentablemente muchas cosas no van a depender solamente de nosotros las buenas relaciones no van a depender solamente de nosotros las buenas relaciones también dependen de la actitud y del sentimiento de aquellos que no son también parte de la iglesia y aún dentro de la misma iglesia en cuanto dependa de ustedes procuren estar bien con todos los hombres estar en paz con todos los hombres el cristiano debe ser promotor de la paz porque a paz nos llamó el Señor el cristiano debe ser promotor de esa paz que se efectuó y se cristalizó en la cruz del Calvario donde no hay judío ni griego no hay diferencia entre rico y pobre entre raza alguna no hay diferencia no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios es Dios el vengador es Dios quien realmente va a dar el pago a aquellos que hacen el mal sobre los cristianos ya cuando leemos la ética del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos deja también entrever eso que realmente el juicio debe ser dejado a Dios el cristiano en tanto debe armarse de valor para poder soportar las aflicciones de la gente de la gente mala de la gente que no conoce a Dios y quiere hacer daño al cristiano y el cristiano entonces debe aprender a sufrir como cristiano y a enfrentar las situaciones como cristiano a enfrentar la adversidad como cristiano a vivir como cristiano y si un día le toca morir igualmente aprender a morir como cristiano el capítulo 4 de primera de Pedro capítulo 16 versículo 16 nos enseña justamente y los versículos previos y posteriores nos enseñan justamente lo que estamos hablando y fortifican la idea que estamos plasmando en este momento el versículo 19 no dejen lugar a la ira de Dios así que si tu enemigo tiene hambre dale de comer vea la ética del cristiano si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza entonces esta es la ética del cristiano es parte de la ética del cristiano es parte de la vida y el estilo de vida con que el cristiano debe de desenvolverse en este mundo y ante el mundo y entre el mundo y aún entre la hermandad no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal es un resumen una síntesis de lo que ha dicho con anterioridad ahora Pablo en el capítulo 13 versículo 1 y siguientes va a abordar una una idea de su importancia para todos los tiempos para aquellos donde ellos se estaban desenvolviendo los hermanos en Roma como también para nosotros podemos sacar nuestra parte nuestra aplicación para nosotros la iglesia del siglo XXI sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios toda la autoridad toda autoridad todo poder aquí en la tierra proviene de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas recordamos recordamos como en el libro de Daniel se le llama a Dios que es Dios realmente el que está sobre los reinos de este mundo en el sentido que él es quien pone y quita reyes la boca de Nabucodonosor el escritor plasma allí dando gloria a Dios dándole la gloria a Dios que él es quien realmente tiene el imperio él tiene el control absoluto total providencialmente para bien del hombre para bien de la criatura caída y también igualmente para bien de su pueblo y a razón de ello entonces él está en su providencia velando velando por su pueblo y en ese velar él instituye está la permisibilidad de Dios de la institución de las autoridades humanas de las autoridades humanas dentro de un orden caído para establecer justamente justicia en medio de un mundo de maldad y de injusticia así que las autoridades están puestas por Dios como reguladores dentro del orden caótico del mundo dentro de este estado caída de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos y esto por supuesto a través de la historia lo vemos quien sea cristiano y no cristiano hace un hace un delito de acuerdo al orden institucional constitucional y jurídico en cualquier nación y pasa sobre una ley pues imprige esa ley comete delito y está puesto será puesto justamente a la orden de las autoridades de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos es posible que Pablo tenga en mente acá los disturbios que ha habido en Roma por parte de la comunidad de hermanos judíos en ese momento ya previamente y en tiempos de Filón de Alejandría este había sido enviado hacia Roma para intervenir por los judíos de Alejandría quienes habían provocado una revuelta por ciertas limitantes que se le habían dado provocaron una revuelta y había sido enviado a Filón para que interviniesen intercederse por ellos ante el emperador otro disturbio se dio previamente y de acuerdo a la carta al libro de los hechos capítulo 18 se ha dado otro disturbio en tiempos del emperador Claudio justamente es la ocasión cuando Priscila y Aquila han salido de Roma dice el texto por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma su etonio en su libro de los doce césares él escribe y nos habla acerca de esa ocasión y dice que los disturbios habían sido provocados por parte de los judíos a instancias dice el texto a instancias de un tal Crestos esa es la palabra utilizada según algunos escritores y especialistas y estudiosos de la lengua griega y del escrito de su etonio aduciendo que Crestos es un iotafismo es una forma de decir Cristos y que dice a instancias de Crestos fueron echados los judíos en Roma es posible que los cristianos judíos por la fe justamente y por algunos elementos que estaban siendo introducidos dentro de la dentro por el ala gentil de no quererse sujetar y apegarse a las a las estipulaciones de la ley de Moisés pudiesen entonces haber provocado la ira de la comunidad judía en Roma y estos entonces hayan provocado el disturbio a instancias de un tal Crestos o a instancias de Crestos dice su etonio y esto se ubica justamente según la cronología en tiempos de Claudio y Claudio entonces los echó de Roma es justamente la coincidencia histórica entre ese acontecimiento narrado por su etonio y lo que nos narra el libro de los hechos capítulo 18 cuando Priscila y Aquila han salido de Roma ambos que eran judíos y se encuentran con Pablo e inician su ministerio en Corinto pero estos dos esta pareja han salido de Roma por los disturbios presentados por los judíos es posible que Pablo tuviese en mente esto se pusieron a las autoridades hubo esa revuelta cayeron en el desorden y por supuesto la espada de juicio y la espada de orden que había dentro del imperio se impuso sobre ellos y los echó y Pablo les diga entonces es posible que esto aluda un poco a ello de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino el sino al malo los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien sino al malo quieres pues no temer a la autoridad hazlo bueno y serás alabado por ella porque está al servicio de Dios para tu bien la guardia nacional la guardia civil las instituciones gubernamentales están al servicio de Dios están al servicio del pueblo y para el pueblo dice el texto sería preciosísimo por supuesto que estos pasajes fuesen tomados en su esencia por nuestros gobernantes en este mundo cuales sean y quienes sean y lo vieran desde la perspectiva que realmente lo plantea el Espíritu Santo aquí a través de la pluma de Pablo hacer reconocer que los magistrados hacer reconocer que los padres de la patria hacer reconocer que los hombres que están puestos delante del gobierno del pueblo están para el servicio del pueblo están para bien del pueblo están para proteger al pueblo y a los cristianos se les dice respeten a las autoridades el punto aquí es los cristianos deben respetar las autoridades los cristianos no deben verse envueltos en manifestaciones los cristianos no deben verse envueltos en revueltas en mitines en los cuales haya disturbios en los cuales haya revueltas y violencia el cristiano no puede en modo alguno bajo ninguna circunstancia verse envuelto en tales actos actos que llevan muchas veces el nombre del civismo y bajo el nombre del civismo y bajo la cobija del civismo tristemente se introduce la delincuencia y el espíritu santo les dice a los cristianos respeten las autoridades habrán habrán medios mecanismos jurídicos rectos justos a través de los cuales el cristiano puede en algún momento apelar ante las autoridades como lo hicieron los apologetas como lo hicieron los cristianos los llamados apologistas en el segundo siglo Tertuliano Justino Mártir y otros tantos que defendieron la fe cristiana pero no la defendieron con arma y mano no la defendieron con mitines con huelgas en las cuales había disturbios y violencia en modo alguno no sino que eran hombres preparados eran hombres puestos por el cristianismo por la comunidad cristiana enviados hombres preparados en palabra en conocimiento de la palabra de Dios y en palabras en la ciencia habla para poder guiados por el espíritu santo por la palabra de Dios inspirada en el texto sagrado e interponer e interceder por los cristianos ante las autoridades como realmente y valientemente lo hicieron y muchos tristemente al final murieron sin violencia alguna de parte de ellos a eso ese es el punto con que realmente se establece acá sin embargo podemos encontrarnos con algunos puntos encontrados en este aspecto los cristianos por ejemplo están obligados los cristianos a obedecer las autoridades humanas cuando las autoridades humanas cuando los poderes gubernamentales crean leyes que van en contra de la ética y moral cristiana en modo alguno tampoco en modo alguno encontramos en la biblia el fundamento está acá y por supuesto el apóstol Pedro nos habla en cuanto a la sujeción de las autoridades de las autoridades pero no evidentemente quiere decir esto que el cristiano va a comulgar con leyes que vayan y atenten contra la ética y moral de Cristo contra la ética y moral del Espíritu Santo plasmada desde el Antiguo y el Nuevo Testamento y especialmente para los cristianos en el Nuevo Testamento el cristiano no está obligado en modo alguno a obedecer leyes y comulgar y comulgar con leyes que atenten contra la verdad de Dios hubo cristianos en el segundo siglo que se opusieron y Policarpo por ejemplo cuando fue llevado el anciano cristiano ante la gran multitud el gobernador le dice defiéndete defiéndete expresa lo que crees y él le dice ante ti se nos ha enseñado que respetemos a las autoridades y yo te considero digno de poder defenderme y poder exponer lo que creo ante ti porque se nos ha enseñado a respetar a las autoridades pero a estos no los considero dignos a la multitud aquellos que estaban apoyando aquellos que estaban apoyando los erictos que iban contra los cristianos pero el punto que coincide con esto y los cristianos se nos ha enseñado que respetemos a las autoridades pero estaban los cristianos obligados a acatar los nuevos erictos que habían sido dados como por ejemplo maldecir a Cristo y jurar por el César jura por el César le dicen a Policarpo jura por el César por ventura jura por el César por tu vida ten piedad de tu vida de tu edad jura por el César y maldice a Cristo y Policarpo le dice durante 86 años he servido a mi Señor he servido a Jesús y nunca me ha hecho daño ¿cómo podría yo entonces negar a mi Señor? y no lo negó y fue quemado se enfrentó ante las autoridades sin violencia se enfrentó ante las autoridades manifestando su ética de obediencia y fidelidad a Cristo antes que a las instituciones jurídicas gubernamentales de la nación y de los gobernantes en ese momento el apóstol Pedro recordamos en Hechos capítulo 5 en dos ocasiones el apóstol Pedro se enfrenta ante las autoridades sin violencia muy pero muy respetuosamente se enfrenta a ellos con el poder de la palabra de Dios y le dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el cristiano está llamado según el texto sagrado acá leído a obedecer a las autoridades humanas pero no evidentemente a la luz de lo que leemos y estamos argumentando pero no en modo alguno a someterse a las autoridades cuando estas cuando estas autoridades atentan ante la ética cristiana ante la ética de Cristo ante la ética del Espíritu Santo plasmada en la Santa Biblia el cristiano en modo alguno está llamado a comunicar con ellos antes bien censurarlas señalarlas censurarlas y señalarlas con nombre de pecado cuando lo son pecaminosas pervertidas como pervertidas son las leyes muchas que nuestros que algunos padres de la patria en muchos países de nuestra de nuestro orden han instituido y están instituyendo y que atentan completamente contra la familia contra la sociedad contra la iglesia contra Cristo contra la fe contra la doctrina y se constituyen en leyes enemigas de Cristo como también nosotros evidentemente estamos llamados a poder repelerlas confrontarlas enfrentarlas sin violencia alguna pero si con el poder de la palabra de Dios denunciándolas y si un día Dios no lo permita y si un día uno de nosotros nos tocase ir a la cárcel por no cumplir y no acatar alguna ley institucional gubernamental que atente contra contra Cristo y contra su iglesia contra la ética cristiana y por no hacerla nos toca ir a la cárcel pues glorificado sea Dios glorificado sea Dios seguimos el ejemplo de Cristo porque para esto hemos sido llamados para seguir sus pisadas y para seguir las pisadas de los mártires del segundo siglo los mártires del primer siglo los mártires del segundo y tercer siglo que murieron al final murieron pero confesando a Cristo y negando a los poderes de este mundo de este siglo usted puede leer 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 y siguientes donde el apóstol Pedro el Espíritu Santo igualmente plantea el punto de la obediencia a las autoridades humanas pero por supuesto como hemos argumentado siempre y cuando estas leyes estas instituciones humanas vayan acorde a lo que dice la palabra de Dios hoy estamos plagados de leyes que van en contra de la ética cristiana van en contra de la iglesia van en contra de la doctrina sagrada van en contra de la voluntad de Dios y van en contra y atentan contra la verdadera contra el verdadero concepto de familia contra el verdadero concepto del matrimonio y contra el verdadero concepto de lo que es la identidad sexual atentan contra los principios fundamentales del hombre como tal del hombre como humano y como ser humano creado según a la imagen y semejanza de Dios hoy se está creando a un ser humano pervertido hoy se está creando a un ser humano alejado completamente de la imagen de Dios se está creando a un ser humano conforme a la imagen de Satanás configurado conforme a la imagen del diablo creando una sociedad conforme a la imagen de Sodoma y Gomorra y hay que denunciarlos pacíficamente denunciarlos con la palabra de Dios y mantenernos firmes nosotros en nuestras comunidades de fe promulgando la sana doctrina promulgando esta doctrina divina plasmada en la Biblia en nuestras comunidades de fe en nuestras iglesias en nuestras congregaciones iniciando también por nuestras familias educando bien a nuestros hijos conforme al edicto divino y no conforme a las pseudociencias hoy transversadas y y eran nuestros hijos y nuestras familias conforme a la moral y ética bíblica y luego el apóstol Pablo continuará diciendo el versículo 5 y siguiente por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque las autoridades están al servicio de Dios dedicadas continuamente a este oficio ojalá las autoridades hoy reconocieran que son siervos de Dios y no amos de sí mismos para instaurar leyes para instaurar leyes a su propio arbitrio echando a un lado la voluntad de Dios ojalá que viesen y leyesen estas porciones para poder encaminarse y encauzarse nuevamente a lo que realmente han sido con el propósito que han sido instaurados delante de las naciones como siervos de Dios siervos del pueblo en el bien hacer pagar a todos lo que debéis al que tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros es parte de la ética de los cristianos pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley ante aquellos que ya Paulo ha hablado que se aferraban al legalismo de la ley en el cumplimiento exhaustivo de todos los elementos de la ley Paulo dice no simplemente aquí está el resumen de la ley no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor ante aquellos que se aferraban al cumplimiento exhaustivo de la ley al cumplimiento de la ley confiando en las obras de la ley para justificarse delante de Dios Pablo les dice realmente en el amor está justamente el centro y la base del cumplimiento de la ley de Dios como lo ha expresado desde todo el capítulo 12 hasta el 13 acá y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y libertinaje no en contiendas y envidia al contrario vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne del versículo 11 al versículo 13 al 14 Pablo estará cerrando esta sección acá y también nosotros esta lección animando ya el apóstol Pablo y poniendo la figura de la noche la noche avanzada para decir que realmente la venida de Cristo está pronto ya el amanecer se acerca la noche oscura la noche de pecado la noche de maldad los tiempos malos en los cuales el cristiano y en medio del cual los cristianos viven aunque no pertenecen a ese tiempo de oscuridad y a ese entorno de oscuridad pero lamentablemente estamos en este mundo aún bueno los cristianos deben recordar que la venida de Cristo y nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos que cuando nos bautizamos que cuando nos unimos a Cristo hoy está más cerca esa realidad la noche está avanzada y se acerca el día la parucía el retorno de Cristo está a las puertas dice Pablo por tanto o a consecuencia de ello entonces debemos desechar las obras de las tinieblas o sea el pecado y vestirnos de las armas de la luz la oración la predicación de la palabra la paciencia y todas las virtudes y elementos que encontramos en el Nuevo Testamento vestirnos de esas armas vestirnos de la armadura de Dios como dirá en la carta a los Efecios capítulo 6 vestirnos de las virtudes que nos habla el apóstol Pedro en su segunda pístola capítulo 1 y otras tantas y hemos entonces de andar como debería honestamente y no en glotonerías no en parrandas dirá el otro texto la otra traducción no en parrandas ni borracheras no en lujurias ni libertinaje no seamos semejantes al mundo y no callamos en la mentira y en la en la falsedad de que el cristiano puede darse sus pequeñas libertades un poco de levadura leuda toda la masa un poco de levadura un poquito de esto un poquito de aquello cuando percatemos estamos hasta el cuello y estaremos hasta el cuello en el pecado lo mejor es simplemente deshacerlas todo me es lícito dirá Pablo pero no todo conviene todo me es permitido pero yo no me dejaré dominar de ninguna dice el apóstol Pablo o más bien el Espíritu Santo atrás de él al contrario vístanse del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne puede leer para ello Efesios capítulo 4 versículo desde el versículo 32 y siguiente puede también leer Colosenses capítulo 3 versículo 9 al versículo 15 16 y mirará como el apóstol Pablo nos habla del vestirnos de Cristo vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en Cristo renovar nuestra mente en Cristo y por Cristo con esto hermanos estaremos llegando al final de esta lección 17 parte B para entrar en la siguiente lección con el capítulo 14 y dar continuidad y conclusión pronto a este estudio de Romanos y Galatas muy agradecido por su finísima atención y presencia en esta lección y en el curso como tal su servidor Guillermo Domínguez que Dios bendiga sus ministerios Dios bendiga su trabajo y su obra en Cristo que Dios bendiga esta lección saludos a todos bendición que Dios bendiga que Dios bendiga Dios bendiga Gracias.